Ven a nuestro punto de servicio Claro en la esquina del Matachito del Paraguas para brindarte la mejor asesoría en los productos Claro. Líneas pospago para portabilidad, migración y línea nueva para que hables ilimitadamente. Líneas hogar para San Gil con la mejor cobertura en fibra óptica. Equipos financiados por medio de tu plan, pero si no tienes plan puedes activar el equipo financiado. Asesoría de trámites ante Claro, realiza pago de servicios Claro y corresponsales del Grupo Aval. Datos móviles en línea desea a su distinguida clientela una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Todo está listo para la celebración del aniversario número 321 de la Fundación del Municipio de Charalá y el 22º Concurso Nacional del Tiple Pedro Nel Martínez que tendrá lugar este sábado 10 y domingo 11 de diciembre en el Parque Principal de la localidad. Es un honor al nombre de un gran artista como es Pedro Nel Martínez que ha sido un maestro de la música del tiple, del requinto, con reconocimientos nacionales e internacionales. Y también un homenaje al instrumento del tiple como ese instrumento autóctono de Charalá y de Colombia. Y luego esa cultura es la que nosotros siempre conservamos y preservamos y queremos que por el contrario cada día sea más fortalecido. Entonces, serán dos días de música colombiana. La invitación es a vivir este festival. La entrada a los eventos es gratuita. A que ese día nos acompañen el 10 y 11 de diciembre. Tanto la semifinal que es el 10, que es el sábado, y la final que es el 11, que es el domingo. Va a ser en el Parque Principal, totalmente gratis. El evento inicia el sábado 10 a las 4 de la tarde, que es la semifinal, y rematamos esa jornada del sábado con la presencia de una agrupación muy importante de artistas charaleños en su gran mayoría, que son los muchos que nos van a acompañar el sábado 10. Y el 11, pues es la final de tiple, con la presencia y la presentación del maestro Pedro Nel Martínez. Entonces, es un buen espacio, es un buen momento, que lo vamos a desarrollar. Entonces, para el 9 y 10 de diciembre, perdón, 10 y 11 de diciembre, Parque Principal, invitado a toda la comunidad charaleña. Y ojalá inviten sus amigos. ¡Gracias!